La promulgación de esta ley ha traído una nueva herramienta para que justamente los organismos de control tengan en esta oportunidad la generación de, a través de la misma, poder mostrarle a toda la comunidad que a partir del día de ayer ya hay una nueva obligatoriedad para todos los conductores y es puntualmente que no deben tener, no deben consumir alcohol para conducir. Si bien es cierto, esto ya está dentro de la ley, la 24.449, lo explica perfectamente, pero en este caso había una tolerancia de 0.5 gramos por litro de alcohol en sangre. A partir de esta nueva promulgación, la misma va a quedar en 0.0, o sea, no aquí de lo que necesitamos ahora es que más allá de la ley, más allá de la promulgación de la misma, que toda la comunidad que participa como, y de alguna manera hace uso de la vía pública, muchas veces como peatones, pero por sobre todo los conductores, y aquí hablo de no solamente motocicletas, sino también de toda clase de vehículos, debemos ser conscientes que cuando consumimos alcohol, nuestros reflejos bajan de una manera muy importante, para algunos en mayor cuantía que para otros, pero siempre disminuye la capacidad de reacción que tenemos para los conductores hablando. Entonces, esto de alguna manera es también un llamado a la reflexión a toda la comunidad para que seamos conscientes que cuando subimos a un vehículo, siempre estamos poniendo en riesgo, no solo con nuestras acciones, no solamente la vida nuestra a quienes transportamos, sino también la vida de terceros. Entonces, que sea más que nada un llamado a la reflexión para toda la comunidad. Y en cuanto a los controles mismos, otros medios me preguntaban si cuándo, a partir de cuándo lo van a llevar a cabo. Esto ya es un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo en Santiago del Estero y de manera conjunta, a través de un programa nacional que se llama Alcoholemia Federal, Santiago del Estero también participa en el mismo y lo realiza. Muchas veces los fines de semana con mayor contundencia, pero que durante la semana también se lo hace.